El trasvase de votos. Los datos de la elección local en Jalisco son no solo atípicos, sino increíbles. Hubo un traslado de votos del PRI, PAN, PRD a Movimiento Ciudadano. Los datos son contundentes. PRI, PAN y PRD en la elección al Senado tuvieron 1.129.000 votos. Por su parte Movimiento Ciudadano tuvo 1.046.000 votos. En la elección a diputados federales sucedió algo parecido, pero en este caso Movimiento Ciudadano tuvo más votos, pero casi estuvieron empatados. PRI, PAN, PRD tuvo 1.082.000 votos, mientras que MC tuvo 1.103.000 votos. Es decir, ambos partidos tuvieron más o menos los mismos resultados, con Morena adelantando por al menos 300.000 votos. Sin embargo, en la elección a gobernador hubo un cambio radical. Pablo Lemus tuvo 1.629.000 votos, mientras que el PRI, PAN y PRD bajó a 609.000 sufragios. Esto es, los votos de Morena se mantienen más o menos homogéneos en todas las elecciones celebradas, diputaciones federales y locales, presidencia y senaduría. Pero lo que cambia radicalmente son entre MC y el PRI, PAN, PRD en la contienda a gobierno de Jalisco. Los del PRI, PAN, PRD pierden más de 600.000 votos que van todos, sí, todos a Pablo Lemus. Los voceros del MC en Jalisco afirman que es la sofisticación del electorado jalisciense, pues vota cruzado siempre. Pero la cantidad de votos es demasiada y es muy sospechosa, porque no se trata de voto cruzado, sino de un traslado de más de 600.000 votos del PRI a MC en la elección a gobernador. Esto es algo simplemente increíble, y más porque después de la jornada electoral se operó un fraude de forma tan grotesca que fue un escándalo a nivel nacional. Los diputados locales y la gubernatura hay 600.000 votos de diferencia. Entre los senadores y la gubernatura, 200.000 votos de diferencia. Y entre la presidencia de la república y la gubernatura prácticamente hay una diferencia de menos de 100.000 votos. Entonces dice, no, es que aquí votamos a favor de la doctora Claudia Chainbaum y votaron por mí, perdón, 600.000 votos. Claro que hay voto cruzado y lo entendemos, no es regla general que votemos todos igual, pero no puede haber esas diferencias tan grandes, tan abismales, que digas, aquí había 300 votos y aquí había 40. Estás hablando de 300, 260 votos de diferencia. Eso es totalmente ilógico. Por eso yo digo, a ver, díganos quién votó de manera diferenciada. Díganos los 600.000 que votaron de manera diferenciada. Cuando, por ejemplo, en mi distrito los votos fueron sumamente diferenciados entre Morena y Movimiento Ciudadano. ¡Que aparezcan todos los votos! ¡Es la voz del pueblo!